Ella era tan hermosa, bella, el cielo color rosa Pero muchos hombres la hicieron ver poca cosa No sé qué pasó con esa mujer tan bonita Esa niña tibita que se pone a robar Likey Ahora estás soltera, escuchando el remix de Daddy Yankee Luna Se reveló, cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no topó el cuento ni nada de eso Y se reveló, cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no topó el cuento ni nada de eso Con calma ella quiere perrear Calladita de Bapol y hasta ahora estás soltera Escuchando el remix de Daddy Yankee Luna Se reveló, cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no topó el cuento ni nada de eso Likey